El camino que yo voy Oh, tú, pareces rimar y yo soy genetal Me voy acercando y voy a armar el plan Solo con pensarlo se hace el impulso Oh, 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 oh Oh, 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 oh Comienza a ser desanimada Por los lugares favoritos Por la boleta, mamá, venganse En el aire, se me tosaba En tus ojos de peligro Por las dos, como el camino Por los que me descavenen Si te pido un beso, vengan No sé qué estás pensando Es que por qué fui quedándolo Mami estás practicándolo Sabes que tu corazón ponido se hace mal Sabes que esa vida está buscando de mi amor Me va de mi hora para ver como te sabe Y lo que no quiero es como ahora que te cabe No lo tengo triste, yo me quiero dar el traje Después que se muere, te quiero dar el traje Pasito a pasito Sabes lo abecito Nos vamos pegando, poquito, poquito Cuando me venza Con esa defensa Yo caeré malicia, porque caeré malza Pasito a pasito Sabes lo abecito Nos vamos pegando, poquito, poquito Yo caeré malicia, es un golpecadesa Pero pa' gozarlo aquí, tengo la fiesta Voy de suuego de la pared Sabes que te pido un beso, pues el despacito De que te pido un beso te amo oíno Lo que quiero decir que no estás conmigo Ya, porque ya me estás Sabes que te pido un beso, pero sí Perdí a veces el despacito Podriste en mi laberinto Me quiso de tu cuerpo, tu cuerpo, el mosquito ¡Suscríbete! Pero quiero ser bonito cuando llman a seguir sorrido Popo su voz Nicolá, embeñanme Así que eso ya sabes, tu widely de bebé Jesucristo el dedo Es un loco Y quiero ser bonito y sea tu signos ¿Que se me quita mi caras y yo... Y ahora te arqueño el tuyico Hasta que la soluble la estrella a30 ¡Gracias!